Y con viento Válido No, ya no quieres escucharte decir Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Que te sigan entiendo Que me quieres y luego te vas, ya no Ya no puede ser Y en Argentina Uy, uy, uy mamá Uy, uy mamá Uy, uy mamá Uy, uy mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.